Mi mujer no me escucha Mi mujer no me escucha Por no decir lo siento Dejamos tanto de sentir Por no decir te quiero Dejamos tanto de querer Es tanta la importancia De que algo pase entre los dos Cualquier dolor prefiero A la ignorancia Por no decir que importa Dejamos tanto de querer Y voy echando piedras En los bolsillos El miedo cierra puertas Por los pasillos La mente es una vela Que pierde brillo Cuando olvide tu nombre De mí también algo olvidé Todo es fotografía Que tú recortas No entierras una vida Si no la olvidas La vida eterna existe Cuando hay conciencia Cantan Cantan Y verás que no hay barreras En el aire Donde desaparecen los nombres Aquí donde convergen Aquí donde convergen las almas Cantan Como el pájaro que sale de la caula Que se llene tu pecho de aire Hablemos el lenguaje del alma Cantan 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 Cantan